La administración local del municipio de Lencino anunció la pronta entrega de 20 subsidios de mejoramiento de vivienda a la comunidad de su localidad. Acorde a sus condiciones particulares, expuso el ejecutivo local. Para familias 1 y 2 del CISBEN, para familias redunidas y para familias víctimas del conflicto armado, particularmente de familias en condiciones de desplazamiento. El mandatario insiste en que pese a las dificultades económicas por las que pasa la administración, la tarea hay que cumplirla con la asignación de subsidios individuales por valor de 4.500.000 pesos. Este año tenemos un recorte de presupuesto, pero nos hemos puesto como meta dentro de nuestro plan de acción dar 20 mejoramientos de vivienda, que los cuales ya van a ser adjudicados y empezando a hacer los procesos ya de ejecución a partir de los primeros días de mayo. El ejecutivo comentó que el año pasado el número de beneficiarios fue notorio por los recursos invertidos. El año pasado logramos dar 20 subsidios de mejoramiento de vivienda. Fueron 44 familias que se mejoraron su situación de sus condiciones de vida a través de mejoramientos de cocina, a través de mejoramientos de unidades sanitarias, de techos y paredes, de pisos de algunas viviendas que estaban realmente en condiciones inadecuadas.